El color de cabello que debes usar después de los 30 años, según expertos el color de cabello es muy importante para una mujer, ya que este hace una gran diferencia en la apariencia. Puede hacerte lucir fresca y jovial o todo lo contrario, dependiendo la tonalidad de tu cabello que lleves en relación con tu edad. Así que hoy te daremos a conocer los mejores consejos de la mano de los expertos los cuales te ayudarán a descubrir qué color de cabello va de acuerdo a tu edad. Mucha atención, esta es una de las etapas más adaptables en cuanto al estilo de la mujer. Es la edad perfecta para que experimentes con todas las tonalidades que deseas. Puedes usar tonos platinados, oscuros, rojizos. Lo único que debes tener en cuenta es que sea un tono que vaya de acuerdo a el tono de tu piel para que exista equilibrio y luzcas linda, femenina y con clase. Un splash una vez que llegas a los 30 años, las cosas en cuanto a tendencias de moda comienzan a tomar un giro distinto. Ya no debes enfocarte tanto en las tonalidades que están revolucionando en el mundo de la moda capilar, sino en lo que más te favorece. A esta edad, una mujer ya tiene bien definido su estilo, por lo que sabe perfectamente cuál es la tonalidad que va de acuerdo a su tono de piel y a su tipo de cara. Expertos en belleza sugieren no usar tonalidades demasiado platinadas o muy rubias, ya que éstas podrían remarcar aún más tus facciones. Si comienzan a asomarse las canas, apuesta por jugar con dos o tres tonos por encima de tu color natural. Tip capilar De acuerdo a los expertos, el color caramelo será uno de tus mejores aliados, ya que aporta elegancia, sofisticación y frescura a cualquier estilo. Un splash esta es una edad perfecta para enfatizar tu estilo de la mejor manera. Si quieres destacar tus atributos faciales y disimular las canitas que comienzan a aparecer, debes combatirlas con los tintes adecuados, siempre y cuando te apetezca hacerlo. Los tonos demasiado oscuros endurecen tus facciones haciendo que las arrugas se marquen mucho más por lo que debes decantarte por tonos que iluminen tu rostro como los dorados y cobrizos. Si aún así prefieres un tono oscuro, puedes teñirlo en tonalidades caramelo o chocolate y puedes aportar un poco de volumen y movimiento con algunas mechas más claras. Un splash siguiendo estos consejos tendrás una apariencia mucho más fresca y clásica. Si aún no tienes idea de qué tonalidad y estilo de cabello va acorde a tu tez y rostro, puedes acudir directamente con un estilista experto en belleza para que te ayude en este emocionante proceso tan importante para toda mujer. Estilo capilar tonos de pelo después de los 30 cortes de cabello a los 40 años color de cabello a partir de los 50.